Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores, a los patrocinadores, por supuesto a todas las autoridades aquí presentes, los consejeros y sus equipos y a todos los asistentes. Y en primer lugar, me gustaría empezar disculpando el retraso en la llegada, teníamos que votar en las Cortes de Castilla y León y me ha sido imposible llegar antes. Me gustaría decir que para mí es tremendamente alentador venir a estos premios y ver la calidad de los premiados. Quería dar la enhorabuena a los miembros del jurado por el acierto con el que han elegido a los seis premiados y a la mención especial que se ha hecho, porque todos ellos son un ejemplo en el que todos nos debemos mirar para mejorar el futuro del campo castellano y leonés. Empezando por el final, me gustaría dar la enhorabuena a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, adscrita en la Universidad de Valladolid, por el gran trabajo que han hecho. En la difusión del conocimiento, en favorecer la innovación y en formar a los mejores profesionales para dignificar de verdad el campo. Y me gustaría aprovechar también, ya que se ha hecho mención a Miguel de Libes, que pone nombre a este premio, celebrar que por fin Valladolid va a tener un museo dedicado a la vida y a la obra literaria de Miguel de Libes, que es algo que se ha retrasado demasiado en el tiempo y que era de justicia hacer cuanto antes y que para mí es una de las mayores satisfacciones íntimas que tengo como vicepresidente, haber impulsado esto junto a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, me gustaría dar la enhorabuena al resto de premiados, aparte de la mención especial, por supuesto a Matilde Vallejo, a quien no he podido ver su vídeo y su premio especial, creo que la veo por ahí. Sin lugar a dudas, Matilde es un ejemplo de lo que necesita el campo, que son mujeres valientes, aguerridas, fuertes y que además, si no me equivoco, han tenido la capacidad de transmitir esa pasión por el campo a sus hijas y por tanto ha hecho su pequeña contribución, ha dado su pequeño granito arena para la continuidad del campo castellano y leonés, en particular del leonés. Además, me gustaría felicitar y seguir, aunque no sigo creo que un orden cronológico, a Sandra López, me ha encantado poder escucharte, el entusiasmo que transmites, la maravilla que has montado con solo 23 años junto a tu pareja, lo que has levantado en un sector completamente innovador, como es el de los caracoles, con tanto futuro y te deseo los mayores éxitos. Me gustaría decir que necesitamos muchas más Sandras López, o sea, muchas más chicas que quieran innovar en el campo, que quieran quedarse ahí, que transmitan esa alegría, esa ilusión y ese entusiasmo. Muchas más Sandras López que saquen pecho y lleven la cabeza bien alta, que digan alto y claro que en los pueblos se vive estupendamente, que no es ningún fracaso quedarse a vivir en el medio rural, sino todo lo contrario y muchas más Sandras López que digan con orgullo que son chicas de pueblo, que se caen en su pueblo y que pelean por su tierra. Me gustaría seguir dándole la enhorabuena también a Eduardo Abad, paisano mío, por el excelente producto que hacen. Creo que es imprescindible que el mercado de los lechazos y del cochinillo avancen también a modelos de este tipo, en el que también se hagan envasados, sin aditivos, que faciliten así la comercialización. Debo decirle que le recogemos el guante, que ya estamos en ello, estamos dando a conocer el producto de Castilla y León, en particular el lechazo de Castilla y León. En los últimos días lo habrán podido ver en medios de comunicación, como probablemente en el norte de Castilla, no lo he comprobado directamente, pero estoy seguro de que sí, con campañas de publicidad para incentivar el consumo de nuestros lechazos. Y además quiero decirle que vamos a hacer una apuesta especial por el sector ovino, sin ir más lejos, este viernes en dos días vamos a tener una reunión con un productor y tampoco quiero anticipar nada porque no hay que vender la piel de los antes de cazarlo, pero va a estar muy enfocado en vender el oro de Castilla, el que fue en su día el oro de Castilla. Me gustaría seguir felicitando también a Alfonso Jiménez de Cascajares, que es de lo mejorcito que tenemos en esta tierra, que tiene unos productos maravillosos, que ha sabido llevar con éxito al extranjero, como bien ha dicho incluso por el Día de Acción de Gracias que tanto mercado tiene en Estados Unidos, pero también cada vez más en Europa. Enhorabuena, Alfonso, porque tienes un proyecto muy ilusionante, un proyecto que es pionero en materia de innovación, pero que además enraiza la innovación con la tradición, recuperando viejas prácticas como la que se ha comentado en el campo charro. Así que mi más sincera enhorabuena, eres inspiración para todos los demás y nadie se merece más este premio a la innovación que tú. Me gustaría también dar la enhorabuena, y espero no dejarme a nadie, a los productores del queso castellano. Hace unos pocos meses tuvimos la Feria del Queso en Zamora y ahí ya apuntamos algo de lo que queremos hacer desde la Consejería de Agricultura, tan acertadamente liderada por don Gerardo Dueñas, y es poner en valor al queso castellano que sea un producto de culto, que sea un producto tractor de turismo, como ha sido también el turismo onológico en el sector del vino, que pueda facilitarse cada vez más, que haya visitas, que haya catas, en definitiva, aumentar el valor del queso y que cada vez más nuestros productos sean un motor de progreso económico y social. Creo que no me dejó a nadie, excepto al último, que es don Matías Llorente, y de verdad me ha transmitido usted su entusiasmo. Creo que hace falta mucho más Matías Llorente en el sindicalismo, en particular en el sindicalismo agrario actual. Enhorabuena por toda su trayectoria, es su generación la que ha tirado el carro, es su generación, y ha sido usted, de la mano de sus compañeros, el que ha luchado por las libertades, por la dignidad del medio rural, por la dignidad del campo, que no le quepa ninguna duda de que hacemos nuestras todas sus reivindicaciones. En efecto, necesitamos pueblos vivos, no pueblos muertos, necesitamos un medio rural que crezca, no que decrezca, y creo que es de justicia reconocer que la Consejería de Agricultura, desde la entrada de don Gerardo, probablemente también antes, pero yo creo que ahora especialmente, con especial énfasis, ha iniciado un camino en el que ha puesto al medio rural, en el centro de la protección de la Administración Pública Regional, con ayudas para la modernización del campo, con más de 90 millones de euros para regadíos y para infraestructuras agrarias, con más de 246 millones en ayudas directas al campo, ahora que es cuando más lo necesita, cuando tiene tantas dificultades en materia de costes fijos, costes energéticos, de subida, del coste de los piensos, de los fertilizantes, una Administración que ha ido a luchar a Bruselas en defensa del campo castellano, pidiendo una PAC menos burocrática, una PAC menos verde, pidiendo que se incluyan cláusulas espejo en los tratados bilaterales de libre comercio, para que a los productos que se importen a nuestra tierra cumplan los mismos requisitos que los productos que se producen en Castilla y León, una Consejería de Agricultura que ha aumentado el presupuesto en materia de sanidad animal, con más de 15 millones, que ha apostado por la innovación, con más de 40 millones, que ha dado vida al Itacil, dando más de 15 millones en el presupuesto, en definitiva, una Consejería de Agricultura que sabe que el campo castellano y leonés está afrontando un momento de enorme adversidad y que sabe reconocer, en primer lugar, la adversidad para luego poder combatirla. Creo que es de justicia reconocer la trayectoria de don Matías, del sindicalismo agrario, y que no le quepa ninguna duda que el entusiasmo que usted hoy ha protagonizado aquí con su discurso es el entusiasmo que nosotros nos llevamos para seguir peleando por todos ustedes y que no les quepa ninguna duda que la siembra continúa, que seguiremos sembrando futuro esperanza para el campo castellano y leonés. Muchas gracias.